Boletos para Luis Miguel producir. Bueno, pues Luis Miguel debe estar brincando en un pie. Los que no deben de estar brincando en un pie, por lo menos Ticketmaster México, que ayer me decías que ya van a hacer este video de boletos digitales y no sé qué. Y a veces la broncota en que se metieron con Bad Bunny, pues Luis Miguel los rechazó. La venta de boletos en México no va por Ticketmaster y entonces dijeron vamos a ponernos pilas porque si no, te nos va a caer otro. ¿Cuántos millones no habrán perdido, no? Es que mira, aquí están pasando muchas cosas. Primero que nada, yo fui de los que se formó en la fila. Me formé en la fila porque quería ayudar a una amiga a conseguir su boleto. Ah, no nos has contado. Me formé a las 10 de la mañana, Jesús. Es decir, a la hora que era. O sea, no te podías formar antes. ¿Y qué número te tocó? ¿Quieres saber mi número? Por favor. 143 mil. Ay, no. Y bueno, ¿y luego qué sucedió? ¿Cómo que qué sucedió? Porque me mandaron a la fregada. Hay muchos que se forman y luego dicen, ay, mejor no, como que está muy caro, ya me voy. Y entonces dejan el espacio libre y así se va recorriendo. Mira, hay gente que pone en Twitter, no tengo tarjeta Santander, no quiero ir a ver a Luis Miguel, pero por joder, me voy y me formo. Me voy a ir a formar, claro. Entonces yo me formé en esa. Para hacer la maldad. Para hacer la maldad. Para hacer la maldad. Me formé en la de Monterrey. En la de Monterrey había 80 mil. Ok, no, bueno. En la de Ciudad de México, pues eran tres fechas, entonces eran sesenta y tantas, sesenta y seis mil personas. Pero es que está hasta una burla, ¿no? Si el algoritmo, el que maneje la página sabe que nomás caben diez mil, ¿para qué deja que se formen ochenta mil? Nomás les hace el perder el tiempo o la ilusión perdida y no sé. Exacto. Que se formen máximo quince mil, ¿no? Por si algunos se rajan. Pues sí. Y mira, por ejemplo, Susana Zabaleta en la saga dice ella que esto, porque esto está raro. Sí estamos de acuerdo que está un poco raro, porque eran muchas, muchas fechas, muchos estadios y todo se llenó. Y entonces parece ser, eso dice Susana Zabaleta, que lo compró un empresario millonario en México, compró los boletos para revenderlos.